Efecto a la presentación del curador del Museo Paleontológico de Caldera, el señor Mauriz Gicharroos Vargas. Gicharroos Vargas es geólogo titulado de la Universidad de Acama, ocupa el cargo de curador del Museo Paleontológico de Caldera. Desde el año 2014 está como encargado de difundir el conocimiento al público, estudiar, clasificar y catalogar el material fósil, además de redactar tiones, instaurar y supervisar normas técnicas de manipulación de los fósiles presentes en el museo. También ha realizado varios cursos, por ejemplo, la conservación preventiva para colecciones patrimoniales realizadas por el Centro Nacional de Conservación y Restauración. Invitamos a pasar adelante entonces al señor Mauriz Gicharroos Vargas. Hola, buenas noches. Antes que todo, agradecer por mi invitación y saludar a las autoridades y a todos los presentes. Vamos a empezar un poquito hablando de esta charla, empezando a hablar de Caldera. ¿No es cierto que vamos a hablar de Caldera? Sí. Caldera es una ciudad bastante rica en el patrimonial histórico. Caldera sí tiene la presencia de la Comisión de Estación Ferroviaria de Chile, tenemos un cierto crimen alicción interioraico, también tenemos la Iglesia de San Vicente de Polo, entre los patrimonios históricos, que son bastante relevantes. Pero también somos considerados la primera piratológica de Chile. ¿Por qué somos considerados la primera piratológica de Chile? Si en Chile son pocos los que conocen ese rasgo, que saben que es de la piratología, porque a nivel científico no conocen mucho, pero a nivel nacional no. Son considerados los que los yacimientos son importantes a nivel mundial, una o otra forma. Adelante. Dentro de las publicaciones importantes que se han desarrollado para Caldera, una de las nada antiguas viene referente a 1899, con el boletín que se encuentra desarrollado con el Museo de Estación de Natural, con Archibald Mackenzie y Enrique Guillu, el cual habla de... que está titulado generalmente como un fósil más en Caldera. O sea, hace 117 años ya sabíamos que en Caldera había fósiles. ¿Qué tan importante era? Eso no lo sabíamos. Adelante. Bueno, partamos con el... partamos explicando esta idea principal. Vamos a enfocarnos a Caldera, ¿no es cierto?, tercera región de Tacaba, y nos vamos a ir al oeste de la región. Adelante. Adelante otra vez. Ahí. Caldera se encuentra ubicado sobre dos unidades etológicas, bastante... litosartigráficas, bastante importantes. Una es la principal, que es la formación Valle Inglesa, que les contiene el material fósil vertebrado y el cual le da la importancia y la relevancia de Caldera como capital. Por esto la otra, esta se unplaza desde Obilpito, en el norte, hasta Valle Saladas, en el sur. Aproximadamente son 120 kilómetros, a lo que más o menos es el procedimiento del escapo de tierra. Así que... Adelante. La primera formación de litosartigráficas en la cual se encuentra en plazados de Caldera se llama Formación Valle Inglesa. Esta es capaz... La última investigación desarrollada por Leroux en el 2016... Vamos avanzando... Por favor, tres veces. Otra, otra, otra. Esta cama de tierra, Leroux, la denomina como una plataforma continental oceánica. ¿Qué es una plataforma continental oceánica? Una plataforma continental oceánica es un fondo oceánico de bajo ángulo, con profundidades menores a 200 metros. Es decir, es en sí que Caldera hace millones de años era un fondo varío. Lo que nosotros podemos ver son registros de estas capas. Cuando nosotros vamos a la playa, en la imagen inferior, podemos ver estos registros de estas capas que es la formación de ingresos. Si vamos pasando por la carretera, también vamos a encontrar estas capas de color naranja que son para pardo naranja y corresponden a la formación de ingresos. Y si vamos al fondo, es cierto, en la roca grande que es negra que se está acercando cuando vamos a sacar una de la bandera, también vamos a encontrar estas capas de color naranja que también corresponden a la formación de ingresos. En sí, estas capas representan el fondo varío de hace millones de años. Sobre estas capas que tiene la formación de ingresos que contienen una cantidad de fósiles vertebrados, existe otra capa más, es cierto, que es la sobrellase, que se llama Estratos Caldera. La unidad Estratos Caldera está definida por marco antes del año 2000, después la define el Godoy en el 2003, y por último, y en la actualidad en el 2015, el equipo de fósiles meteorológicos definió la estrategia, o sea, definió la unidad meteorológica de esta área. ¿Por qué definimos la unidad meteorológica? Para saber en qué ambiente correspondían estas capas de azúcar que contienen materiales fósiles invertebrados, que corresponden a la base de aguas sumeras, aguas de poca comunidad, que son muy tranquilas, donde se depositaban diferentes tipos de sedimentos y que tenían alto contenido de moroscos, una base. Si ustedes ven esa imagen de ahí, ustedes pueden ver, bueno, esa es la foto del morro, vista desde arriba, no es cierto que tiene al agarrador de colores de arancos, eso corresponde a la formación más ingresa, pero esos colores blancos que están marcados encima corresponden a la unidad Estratos Caldera, que son unidades litológicas en donde hay gran cantidad de materiales vertebrados. Vamos a hablar de qué es material invertebrado. Adelante. Pero, yo les voy a hablar de las capas, les hablo de las capas, les voy a hablar geológicamente de un montón de cosas, de la formación de ingresa, de su unidad Estratos Caldera, pero ¿por qué calderas producir a la tercera colorectológica? Esencialmente por dos yacimientos. Una más, por favor. Estos dos yacimientos, uno se encuentra 5 kilómetros al norte del Pueblo, y el otro 5 kilómetros al norte de Caldera, y el otro 15 kilómetros al sur de Caldera. ¿Quiénes son? Son Cerro Ballena y el Ciclo López. Los dos de relevancia mundial, pero por dos razones diferentes. Avancemos. Primero, Cerro Ballena. Ya le habló recién Pablo un poco de qué era Cerro Ballena, ¿no es cierto? El yacimiento fosilífero mundial más reconocido y de importancia mundial. De él salieron aproximadamente 40 cetáceos de diferentes especies, completamente articulados. ¿Qué es lo que pasa con este yacimiento? Primero que todo, este yacimiento está justo, justo lo atraviesa en la carretera 5 Norte. Si vengas en la ejecuta superior, pueden ver la carretera al lado del yacimiento fosilífero. ¿Ya? Este yacimiento también tiene un tema madridoriano bastante fuerte, ¿no es cierto? Estamos hablando de patrimonio fósil, de cartera. En sí, la empresa privada que hizo la línea base para la expansión de esta carretera dijo dentro de sus informes que posiblemente existían fósiles cuando se, que posiblemente existían fósiles cuando se iba a expandir la carretera. Posiblemente. Cuando yo le hablé recién de que cantera tenía un registro de 1899, del archivo Mackenzie y del pequeño, era, ese boletín correspondía específicamente a San Rubairo. ¿Si? Hablaba de San Rubairo. Entonces, de 1899 había un dato importante de que de verdad existían fósiles en ese sector, específicamente en ese sector. Es bastante raro, ¿no es cierto? Pero en sí, cuando se empezó el poner en la carretera, se encontraron con este yacimiento y había que sacar. Porque ya estaba en proceso el proyecto, no se podía expandir y había que sacar. Y empezaron a encontrar diferentes tipos de situaciones. No se esperaba que se encontraran 40, de la calidad que se encontraron, porque se encontraron completamente, totalmente articulados. Y acá podemos ver algunos de ellos. Acá tenemos 5 fotos de algunos que podrían salir. El del medio es bastante interesante. Ese se llama la familia. Ah, bueno. Fíjense la imagen del medio. ¿Está grande? ¿Casi me escucha? ¿Me escucha bien ahí? Eh, no, pero no es el medio. La imagen del medio en el superior corresponde a una barriga. La dividida de acá es otra barriga, y acá es otra barriga, y acá es otra barriga. ¿Por qué se le dice la familia? Porque corresponde a un, bueno, se está ahí que se interpega con una barriga mazo, la dividida de la barriga hembra, y la dividida de su pie. ¿Ya? Es una familia, en ese caso, que volvieron un punto. Pierson, en el 2014, creó la investigación para este yacimiento de un cilífero, y explica, más o menos, que estas ballenas, bueno, se da la interpretación de que estas ballenas mueren por el cambio de temperatura del agua en este mar, que produce una toxina en las algas, cuando se calienta la temperatura del mar, e intoxica estas ballenas y mueren. Es un proceso homólogo a lo que ocurre en EICEN, a lo que ocurrió en EICEN, ¿no es cierto?, con las ballenas muertas que se encontraban para la gran cantidad que se encuentra en EICEN, el año pasado, es el mismo proceso homólogo, pero millones de años atrás, aproximadamente 8.4 millones de años atrás. El otro sitio, el otro yacimiento que hay que tener que hablar es el sitio de los dedos. El sitio de los dedos es otra característica, tiene cuatro características bastante interesantes. Primero que todo, Cerro de la Ballena tenía todos sus yacimientos, todos sus fósiles, en profundidades, que se encuentran en el área, dos metros, seis metros, nueve metros. Si uno cada vez se agendear va a encontrar los fósiles, posiblemente, muy posible. Pero si vamos al sitio de los dedos, y vamos caminando por el sitio de los dedos, vamos encontrando siempre fósiles en la superficie. Los fósiles se encuentran exhumados, se encuentran en la superficie, uno va caminando sobre los fósiles. Es allí, en este yacimiento, en donde la Municipalidad de Tandera puso su interés, primero que todo, en crear una puesta en valor del lugar. ¿Cómo se crea una puesta en valor del lugar? ¿Cómo podemos proteger este lugar? Se crearon diferentes tipos de senderos, ¿no es cierto? Se creó un pequeño parque de senderos, bastante didáctico, que permite a la gente mostrar lo que tiene, tiene protección las siete días a la semana, las 24 horas del día, y se encuentra resguardado. ¿Por qué? Porque no existe otra manera de conservar la gran cantidad de material fósil que se encuentra en superficie. Si lo conocen, puede usted hablar después, ¿no es cierto?, del mismo, de los guiados, de cómo se encuentran los senderos, bastante ordenados, y cómo se encuentran los diferentes estaciones de los diferentes animales. ¿Por qué diferentes animales? Que también es un punto de diferencia con respecto al cerro ballena. Primero que todo, cerro ballena, que se enfoca en... que son 40 cetáceos de diferentes especies. Aproximadamente. Mientras que el ciclo de los dedos, sólo se caracteriza por tener una gran biodiversidad formítica. En el ciclo de los dedos no se encuentran solamente cetáceos. Se encuentran peces asmograchios, se encuentran peces autoictios, que son, para hablar con una ley, estamos hablando de diferentes tipos de tiburones, diferentes tipos de peces velas, podemos hablar de cocodritos, de fines, pingüinos, entre otros. Esa es la apuesta de valor más importante que hemos intentado desarrollar, porque es un proyecto que abarca... Bueno, en sí, en el ciclo de los dedos, en sí está desarrollado solamente hasta un 30%. Nos crea una gran parte del parque que todavía estamos desarrollando senderos nuevos, guiados nuevos, para crearlo completamente. Y esperamos que de aquí a unos años más para tener todo ese parque totalmente abierto al público. Yo le hablé, entonces, de los yacimientos, y le hablé de rocas, ¿cierto? Le hablé de las formaciones geológicas, le hablé de unidades hidrológicas, y le hablé de los yacimientos más importantes que tienen Caldera, reconocidos. Porque existen muchos lugares en Caldera que también tienen una gran cantidad de material fósil bastante importante para la investigación. Pero no he hablado de la fauna. ¿La fauna de Caldera tiene una edad entre medio hasta delante? Tiene una edad geológica marcada en el periodo neógeno. Bueno, ustedes lo que están viendo ahí, que es bastante grande y bastante engorroso, es una tabla con nuestra gráfica. La tabla con nuestra gráfica divide la edad de la Tierra, desde su origen, desde los 4.6 mil millones de años, o sea, por 1.600 millones de años, el origen de la Tierra, hasta la actualidad, desde el rojo hasta el amarillo. Vamos avanzando. Pasamos por los dinosaurios, y por todo el... Entonces, acá, atrás. Entonces, vamos avanzando. Más o menos por aquí, y me inquietan un poquito, Caldera está situada en esa parte de acá, en este punto que se expandió, que estamos acá en el periodo neógeno, más o menos dotado entre mioceno medio y mioceno superior, en edades entre los 3 y los 11 millones de años. ¿Sí? Esa es la edad, más o menos, que tiene la formación media inglesa, y la unidad estratégica de la que le habíamos hablado recién, tiene entre 3 y 1 millones de años. ¡Alante! Entonces, ya tenemos las edades, tenemos los doyacimientos más importantes, y tenemos los tipos de... los tipos de formaciones en donde se pueden encontrar, en lugar donde se encuentran y cómo se distribuyen. Pero, ¿en qué tipo de fósiles tenemos? Si bien existen un montón de tipos de fósiles, de clasificaciones para tipos de fósiles, vamos a hablar de dos esencialmente, de los fósiles invertebrados y de los fósiles vertebrados. ¡Adelante! Los fósiles invertebrados, en sí, para que me entiendan un poquito, son los fósiles que... que son... tienden a ser más importantes que fósiles invertebrados, que el mismo animal grande. ¿Por qué? Porque fósiles invertebrados me marca una edad. Me marca un ambiente. Específicamente una edad. La formación más inglesa tiene, alrededor de una gran cantidad de material invertebrados que es específico de la misma. Pero acá vamos a hablar de... de seis realmente. Vamos a hablar primero de los... de los prodigios, de las ostras. de los bols, de los bols, que son los chorros zapatos. De las claves, tipo de... de ostras. Estamos acá. Bien. Pero, quiero también que se fijen, que se fijen, por cierto, en la escala que tiene cada... cada posición. Esa escala tiene cinco centímetros. Ese chorros zapatos es más o menos de este tamaño. ¿Sí? Eh... Si no lo conocen, está en el Museo de Electrónica y Grantera, y si lo conocen, es bastante grande, ¿sí? Eh... Lo que me importa acá es el grado de adaptación y evolución del animal. Cómo se adaptó para llegar a la actualidad. Cómo, de un gran tamaño, llegamos al tamaño que tenemos en la actualidad, sobre este tamaño y un poco más grande. Nada más que eso. Abrazamos. También tenemos acá los chorros grandes que corresponden a los... los cargos del mar, las turritelas, ¿no es cierto? ¿Quién lo conoce las turritelas? Están en las playas. Pero, fíjense, en el carrera, en el... en el hincopio. Se le pone un encope SP, porque no se le define la especie. Ya que Caldera tiene dos encopes, dos tipos de encopes. En el encope chilensis y en el encope calderensis. La gran diferencia entre ellos, es el hoyito que tiene al medio ese... ese disco. Si es pequeño, corresponde a un encope calderensis, y si es más grande, corresponde a un encope chilensis. Son conocidos como los dos en la tarea. ¿Y por qué eso es importante para Caldera? Porque el primer registro de encope chilensis, en Caldera, corresponde a 1865, creado por Felipe. ¿Sí? Y desde ahí, a la actualidad, recién este año, Felipe lo definió biológicamente. Y para que me entiendan un poco, un encope es un registro de mar plano. Recién este año, se le hizo una distribución estratigráfica. En este formación teontológico, creó una distribución estratigráfica para este encope, que detenía que el ambiente de formación de estos animales en un ambiente bien dominado por las olas. O sea, en un ambiente donde las olas copiaban bastante fuertes, y erosionaban bastante fuertes, y ese es el lugar donde vivían estos animaditos. Adelante. Y con respecto a los materiales invertebrados, pero detrás de Caldera, que son las capas que se encuentran dentro, sobre la promoción de la iglesia, también tenemos un montón de monoscos, muchos terminan en la mesa, como se dice, pero tenemos un montón, pero hay uno que marca el registro, el fósil guía, el que marca la diferencia, el que si lo podemos encontrar, solo un cerro, podemos hablar directamente que encontramos el penetrador Caldera, que es el arcocter corporatum, que es, de nuevo, el hostil fosilizado. Adelante. Eso con respecto a materiales invertebrados. Con respecto a los vertebrados, los materiales invertebrados, y bueno, son los que más les gusta a la gente, ¿no es cierto? Lamentablemente, en general, no vamos a encontrar dinazones, pero sí podemos encontrar otros tipos de animales bastante interesantes. Con respecto a las características taxonómicas de las familias de los materiales invertebrados, podemos encontrar cetáceos, vinípedos, enasmobranquios, octoérechos, gabiales, diferentes tipos de aves, no fraternidades, no comunidades, entre algunos. Y estos son los más importantes. ¿Ya? Vamos avanzando. Con respecto a los cetáceos, tenemos dos definiciones bastante importantes, dos reciclaciones. Primero que todo, los micisetes. Los micisetes son cetáceos barbados. Etimológicamente, a eso corresponde. ¿Qué corresponde? En el término de las ballenas. Y lo que nosotros encontramos, ahí se caracteriza obviamente, está el yacimiento de Cerro Ballena, ahí tenemos otra foto del Cerro Ballena, que a raíz de la carretera 5 Norte, y está el yacimiento de Cerro Ballena al lado, cuando se estaban extrayendo. Y, sí, ahí en el museo, tiene que haberla vista bastante grande, realmente, tenemos el cráneo de la ballena musculina, que es, esta ballena, se encontró, no en Cerro Ballena, sino que en Payasara, más al sur de la formación baile inglesa. Y esto es solamente el cráneo. Y como si ustedes pueden ver, el arco, el arco que es formado, corresponde a la zona mandibular de la ballena, y los huesos que se encuentran al medio, son los huesos del cráneo. Ahora, si ustedes van a un museo, o ya algo, pueden ver que las dos cosas están al mismo nivel, están en la misma línea. No porque la ballena haya sido plana, sino porque cuando el animal muere, y se le da la parte grande, y quedan los huesos, después, el seguimiento que va quedando encima, va a generar una carga, hasta de estar en la misma línea. Si. En siglo XXX, una va adelante. Corresponden a ballenas colobadas, a ballenas fin, entre otras. Adelante. Una va. Adelante. Con respecto a los estallos odontocente. Recibe, Pablo nos dio una foto, y bueno, es muy parecida a esta imagen que tengo acá, a la izquierda. A la izquierda. Eso es un cráneo de desfile. Si. Pero esto nos cuenta la historia. Porque, entre los 11 y los 3 millones de años, tenemos que citarnos como calderas, como peor que todo, un fondo marido. Y segundo, hace 12 millones de años atrás, tenía por decir, empezado el lanzamiento de la cordillera de los Altas. ¿Qué es lo que pasaba con eso? Teníamos, entonces, unos procesos en donde, como no teníamos una barrera climática, compartíamos un ambiente más homólogo, dentro del Coro Sur, no sé si esto es más desigual, en donde el ambiente era un ambiente más tropical, más cálido, muy parecido al de Brasil. Los flujos de agua dulce que atravesaban el continente eran de gran espergadura, como me pareció el de las razones, que permitían la existencia de animales como los delfines de agua dulce. Estos delfines rosados, un cierto pesado en el río, pueden ver en la televisión. Por otro lado, también tenemos, eso de ahí, ese fósil que está ahí, que parece un plátano, que corresponde a los dientes de Cacharote. ¿Ya? Cacharote es un tipo de saturación. La gran diferencia es que el Cacharote, de la mañana, es que dentro de la estructura matricular, el Cacharote tiene dientes en el interior de la mandíbula. Por eso es considerado odontoceti y no misticeti. Y por otro lado,